En primer lugar quiero decirles que estoy muy contento de participar, aunque más no sea virtualmente, de este evento. Y bueno, quiero saludar a las tres sedes donde está teniendo lugar esta convocatoria, a Mar del Plata, a Rosario y a Santiago del Estero. El contexto en el que se va a desarrollar la agroindustria a futuro plantea un desafío de distinta índole. Yo creo que en primer lugar es un desafío cuantitativo. De acá al 2050 va a haber dos mil millones más de personas en el planeta, muchas de ellas viviendo en el otro extremo del planeta. Con los rindes actuales esto implica producir un 70% más, lo que implicaría agregar un 70% más de superficie. Y eso equivale a agregar una superficie como la de Brasil, que realmente no existe. Hay también cuestiones de hábito alimentario. Si las clases medias asiáticas que se están incorporando quisieran comer hoy la cantidad de carne que come un argentino promedio, se necesitaría agregar una superficie para producir alimento equivalente a Estados Unidos. Mientras que si quisieran comer proteína de soja, bastaría con la superficie actualmente dedicada a la agricultura. Pero está claro que la gente quiere comer cada vez mejor y la demanda de proteína animal va a ir en aumento. Esto plantea entonces un desafío que solamente puede ser respondido a partir de la tecnología. ¿Cómo producir más con menor uso de recursos no renovables? El riesgo que existe es que nos dividamos el mundo entre aquellos que consumen y agregan valor a los alimentos y a aquellos que producen commodities y que además sufren el pasivo ambiental que eventualmente puede producir una agricultura de tal intensidad. Es un problema cuya respuesta debe venir de ambas partes. Así como consumir o comprar un producto pirateado o robado aún lo convierte de alguna forma en cómplice, yo creo que a futuro se va a plantear que aquel consumidor de alimento que no tenga en cuenta el posible daño ambiental que se produce en origen, va a tener consecuencias desde el punto de vista del tipo de consumo y hay un aspecto positivo. Yo creo que tendremos a, por un lado, a tener que producir alimento para aquellos que necesitan satisfacer sus necesidades básicas y luego tenemos un mercado habitual que es el consumidor promedio y luego un tercer mercado que está apareciendo y que me parece que debe ser tenido en cuenta en Argentina que es el mercado del lujo responsable. O sea, es el consumidor que está dispuesto a pagar un poco más para no solo tener una satisfacción directa por el alimento que está consumiendo sino por una satisfacción en su conciencia por pensar que por comprar ese alimento está beneficiando a algún individuo que está en un lugar muy distante del planeta y que si se le garantiza las condiciones de comercio justo va a ser beneficiado por su compra. En este contexto me parece que tenemos que apuntar como país a producir productos de alta calidad, de mayor valor nutricional y el Estado y las organizaciones de productores tienen que contribuir a esa etiqueta que dice este producto fue hecho por productores locales y se respetaron las condiciones de comercio justo, se salvó el gobierno del medio ambiente y eso le agrega valor al producto. O sea, hay un consumidor capaz de pagar un poco más por esa etiqueta. Me parece que el desafío que tenemos en conjunto es ese, cómo lograr incorporar tecnología que agregue valor y que permita desarrollar cadenas productivas de forma tal que a su vez generen trabajo de calidad. Respecto a las tecnologías que hay que aplicar, me parece que hay un tema central que es el uso eficiente de los recursos. Tiene que ver con el uso del agua, de los nutrientes. Muchas veces se piensa en la agricultura como un sistema productivo que es automáticamente renovable, o sea que todo lo que se hace se renueva y no es así. Me parece que todo lo que hace a tener una agricultura responsable en el uso de esos componentes no renovables, mantenimiento del suelo, limitar de la manera posible el uso de agroquímicos, no solo por temas de calidad del alimento, sino para evitar, por ejemplo, la aparición de malezas resistentes o variedades de insectos resistentes a los distintos compuestos que se usan. La otra es la mejora genética, ya sea por vía tradicional o por vía de la intervención directa. Tenemos que tener en cuenta que la agricultura, tal cual la conocemos, se basa en variedades genéticamente modificadas al azar. Y muchas de ellas, la gran mayoría, según algunos antropólogos, desarrolladas por mujeres que las iban a recolectar. Me parece que el tema de la biotecnología aplicada al agro es un tema central, sobre todo pensando en las nuevas aplicaciones, aquellas que mejoran la calidad del alimento. Y acá hay un tema importante que tiene que ver con el rechazo de ciertos sectores de la población, sobre todo en el hemisferio norte y en Europa en particular, respecto de lo que es la biotecnología. Por riesgos que son infundados, que no tiene sustento científico, pero sin embargo están muy acentrados en la población. Me parece que ese es el concepto que hay que revertir. Tenemos que mostrar que una agricultura más eficiente beneficia a todos. A futuro lo que hay que mostrar es que gracias a la biotecnología se consume un alimento de mejor calidad, con mayor calidad nutricional, con menor presencia de alérgenos. Me parece que tenemos que ser creativos, ir previendo cuáles son las aplicaciones futuras que se están desarrollando en muchos lados para que Argentina sea pionero también en eso. Así como fue pionero en la siembra directa, en el silo bolsa, para almacenar granos y demás. Bueno, yo creo que tenemos que seguir teniendo ese perfil innovador e ir siendo pioneros en la incorporación de nuevas tecnologías. Esto tal vez es un extremo, la biotecnología aplicada a obtener nuevas variedades, pero tenemos todavía una cantidad de variedades vegetales en el país que no han sido debidamente explotadas. Muchas de ellas cultivadas por los pueblos originarios y que tienen también un potencial de mercado importante. Tenemos por un lado que ser capaces de ver todo el contexto, todas las varias posibilidades, y en segundo lugar ser capaces de focalizarnos en aquellas cosas que realmente podemos hacer. Uso sustentable de los recursos, aplicando las tecnologías de agricultura de precisión, maquinaria inteligente, capaz de dosificar adecuadamente el uso desde la semilla hasta el hidroquímico, y todo lo que hace a desarrollo de variedades que tengan ya sea mayor eficiencia en la producción como en producir algunas características adicionales que le agregan valor al producto. Todo lo que hace a la protección de la propiedad intelectual es importante. Y en ese sentido, digamos, estamos pasando de un país que usa propiedad intelectual ajena, y eso ha condicionado determinado tipo de posiciones, a un país que va a generar propiedad intelectual a futuro. Entonces hay que ser inteligentes respecto de esto. Respecto al problema intelectual uno puede hacer cualquier cosa menos inocente. Luego, para finalizar, es todo lo que hace a la elaboración de alimento, y tiene que ver con tratar la medida posible de llegar a la góndola con un producto terminado, porque eso necesariamente agrega valor, eso sabemos que no es sencillo. Como dato adicional, creo que además de todas las tecnologías que se han mencionado, es muy importante que haya profesionales capaces de detectar las mejores tecnologías y de llevarla a su aplicación en el campo. Y esto requiere entonces de habilidades particulares, gente que no solo sea capaz de comprender la importancia de las tecnologías que van apareciendo día a día, sino ser capaz de seleccionar aquellas que son factibles de ser transferidas efectivamente, y tener las capacidades de comunicación social para hacerla llegar al productor. Está claro que por más esplendorosa que aparezca la tecnología, si el productor no tiene en claro y no comprende el valor, o resulta difícil de implementar por cambios de su cultura de producción, esto nunca va a llegar. Y eso es lo que también tenemos que ir modificando gradualmente. No podemos tener una inercia en nuestros sistemas productivos, porque el mundo cambia demasiado rápido. Gracias. 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 Gracias.